... Ahora vamos a presentar un cortometraje escrito, producido y dirigido por el madrileño Iván Ruiz Flárez y que ha conseguido con su poco más de 12 meses de instrucción, más de 25 premios internacionales e internacionales. Si hubiese que destacar alguno de ellos, se podría mencionar el premio al Mejor Realizador en el Festival Costo e Cultura de Confedonia, Italia. El primer premio en el Festival Internacional El Sector. El premio al Mejor Film Internacional en el Festival Internacional de Film Video de Bedro, Francia. O el segundo premio al Mejor Cortometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine de México. Además de estos y más de 25 premios, ha obtenido más de 60 nominaciones y menciones y ha sido alabado y recomendado, entre otros, por directores tan amados como Ridley Scott o Coppola. Según su director, Dulce, que es el que me inaugura, no es una historia de amor, sino de enamoramiento, que es la columna vertebral de esta historia, sencilla y embriagadora. Os recomiendo que cojas el lobo para luego. Gracias. 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 Gracias.